Hola, en esta oportunidad les traigo un tutorial de manejo de JavaBeans Soy Norberto Mezquita, de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el curso es Estructura de Datos Descripción, el siguiente tutorial dará una corta y clara explicación del uso de JavaBeans en tu proyecto web, servirá de guía del manejo de JavaBeans en tu proyecto web A continuación vamos a ver cómo implementar JavaBeans en un proyecto web Pues tenemos ya aquí un proyecto web existente Vamos a Source Package y creamos un nuevo paquete Y le vamos a llamar MisBeans Muy bien, dentro de MisBeans, clic derecho, le damos Nuevo, vamos a Otros Le buscamos JavaBeansObjects y vamos a crear una clase JavaBeansComponent Le ponemos nombre, va a ser Usuarios Y finalizar Como vemos por default se nos crea algunos métodos Los vamos a quitar porque vamos a hacer unos métodos personalizados Vamos a quitar esto también Bueno, bueno, vamos a crear una clase string donde vamos a guardar los valores Como estamos manejando Usuarios, vamos a guardar sus campos Los JavaBeans, los JavaBeans no pueden tener Dos métodos Los métodos, ¿verdad? Vamos a empezar con el método Set Entonces vamos a hacer yo Se va a llamar SetUsuario Y lo que vamos a tener aquí Vamos a vender como parámetro un string Que van a hacer los valores De Usuario Y aquí vamos a hacer Dis.usuario Para setear Para setear la Bueno, tenemos nuestros sets Ahora vamos a hacer Ahora vamos a hacer Metodgets Para que nos retorne Un string que van a ser los valores que tenemos Y aquí no necesitamos parámetros Y aquí no necesitamos parámetros Porque lo que vamos a hacer es devolver un valor Muy bien Tenemos esto Y lo hacemos para Los P3 Que nos quedan Del jefe Y lo hacemos simple Pues listo Tenemos nuestros Cuatro sets Donde Seteamos las variables Y nuestros Cuatro Gets Donde Retornamos Las variables Pues listo Ahora Para poder usarlo En el En nuestro proyecto Vamos al Index Que es una inicial Que nos crea Vamos a la paleta Y en La parte De jsp Usamos El javis Lo arrastramos Lo vamos a poner por aquí Va a pedir un nombre Y vamos a poner Y la clase Pues la clase va a ser La que acabamos de crear Pero tenemos que escribir La carpeta El paquete Perdón De donde está Donde lo creamos En el scope Vamos a usar Request Ok Ya lo tenemos Bueno Ahora Aquí tenemos En nuestra página inicial Un formulario Donde tenemos El usuario Su campo de texto Para recibir los valores El password El error El jefe Y el botón Pues creamos una sesión De html Para poder enviar Los datos De página a página Bueno Entonces Aquí abajo Esto es Código java Vamos a hacer una comparación Si el log Que es el nombre De nuestro botón No ha sido presionado O sea Que Perdón Si si ha sido presionado O sea Que no es igual a null Va a hacer esto Va a setear Mi bin Y mi bin Si recordamos Es el nombre De nuestro bin Que acabamos de crear Y le vamos a dar Les voy a mostrar Como se hace Vamos a darle Mi bin.set Queremos hacer el usuario Y aquí le vamos a dar Un request .getparameter Y le vamos a mandar Como parámetro El nombre Del campo de texto Que queremos obtener El valor del campo de texto Que queremos obtener En este caso Es user Lo hacemos Redireccionamos A una siguiente página Que se llama Inicio.jcp Y a nuestra Variable de sesión HTML Que fuera Que creamos acá arriba Le mandamos Como atributo Nuestro bin Y el nombre Del bin Se llama user Que va a ser Como la etiqueta Para poder llamarlo En otra página Tenemos nuestra página Inicio Y acá también Tenemos que volver A llamar al bin A decir que vamos A usar un bin Lo podemos poner acá Y le vamos a poner Un nombre Por conveniencia Lo mismo Que la vez pasada El nombre De nuestra De nuestro paquete Y la clase Pues listo Ahora Hay que Instanciar Un objeto De nuestro bin Entonces Vamos a llamar A mis bins Que es donde está La El paquete En la clase Hacemos un nuevo objeto Y Y Sanciamos Luego Vamos a Obtener El valor De De la clase Que tenemos Que es esta Y le vamos a dar Un session.get attribute Con el valor Que viene De la clase Index Se recuerdan Es Usr Lo traemos acá Usr Listo Bien Ahora Para imprimir Los valores Vamos A De nuestro De nuestro Objeto Nuevo usuario Que es Del Tipo Usuarios Que es esta Clase Que tenemos acá Ya recuerdan Flaquísimos Vamos a Obtener El usuario Y Como ya le habíamos mandado El atributo del user Que fue lo que Que se lo introducimos Desde la página Index Entonces ya sabe Que Retorna Pues Hacemos lo mismo Para Enroll Y en este caso Para El password Que es el que nos falta Y Pues Listo Ya tenemos Todo Así que Está listo Pues Vamos Ingresamos Un Nombre El usuario Su password Su Rol Su Jefe Y En el Dearle Log Nos redirecciona A otra página Que es la página De bienvenida No 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 No